Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y todas las inquietas del sabor Y esto va para la inquieta chaparrita hasta Brooklyn, Nueva York Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Y ahora que he sentido otras caricias que no son tuyas, me he olvidado de ti Te he quitado a tus carichas para homicidarte Madeline Mendoza Goza en Queens, Nueva York Sabor, sa, sa, sabor Y esto es Pita, pita, pita